Música Lucir unas pestañas largas no es un problema tras la invención de las extensiones de pestañas postizas Para hablarnos sobre su origen, escucharemos lo que nos cuenta Dyleni Céspedes en el segmento ¿Quién lo hizo? En 1902, un famoso peluquero e inventor llamado Carl Nessler Patentó un método en el Reino Unido para tejer las pestañas artificiales y las cejas En 1903, ya estaba vendiendo estas en su salón de belleza en Londres En los Estados Unidos, la patente para las pestañas postizas se llevó a cabo por la canadiense Anna Taylor en 1911 En 1916, el director de cine D.W. Griffith estaba trabajando en su película Intolerance Y quería que la actriz Sina Owen tuviera las pestañas largas y de esta manera hacer destacar sus ojos Hizo uso de pestañas postizas que eran cabello humano tejido a través de un material de gasa fina A medida que mejoraron las técnicas de pestañas postizas, se volvieron muy populares entre el público en general En los años 30 y otra vez en la década de los 60 La pestaña falsa original dio forma a diseños más avanzados Tales como pestañas de racimo que fueron utilizadas para espesar áreas específicas En el siglo XXI, comenzaron a usarse métodos más avanzados de extensiones de pestañas Las modernas se componen de pelos individuales unidos a las pestañas existentes con un adhesivo Estas vienen en una amplia variedad de estilos y los materiales incluyen cabello humano y seda sintética Las extensiones actuales son ligeras, cómodas y mejores que las de los antiguos métodos del pasado Soy Dylenny Céspedes y esto fue ¿Quién lo hizo?